Ahora vamos a ver la primera operación aritmética que es la suma o adición. Vamos a definir esta operación tan importante en la vida diaria y en todas las ramas del saber de la ciencia también se utilizan. Vamos a definir qué es la suma o adición. La suma o adición es la operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades de la misma especie en una única cantidad, llamada suma. Aquí es bueno remarcar cuando dice que consiste en juntar o reunir varias cantidades de la misma especie. Esto se refiere a que no podríamos juntar una cantidad de limones por ejemplo con una cantidad de carros o una cantidad de panes porque son elementos diferentes o especies diferentes. Si se junta carros con carros está bien pero si se suma limones tiene que ser con limones o papas con papas o pan con pan. O sea de la misma especie a eso se está refiriendo. En este caso por ejemplo si supongamos que nos dijese solamente sumar 3 más 9 más 21. 21 es igual a 33. En este caso estamos sumando no nos han dicho que especies son solamente son números fríos los que nos dicen sumar 3 más 9 más 21. Entonces se sobreentiende que son de la misma especie sin especificar y lo podemos agrupar, lo podemos juntar, lo podemos sumar y nos da 33. Y estos elementos el 3, el 9, el 21 son lo que se llama los sumandos. A esto se llama los sumandos. Estos son los sumandos o sea los elementos que vamos a juntar o que vamos a reunir en una cantidad no única que en este caso sería la suma total. El 33 representará la suma total. En este caso se tienen los sumandos y la suma total. Y ojo, sumando de una cifra y de dos cifras, 21 es de dos cifras. Es decir, los sumandos pueden ser de una cifra, de dos, tres o varias cifras. No eso no tiene nada que ver. Lo único que tiene que sumarse es unidades con unidades. Por ejemplo, estas son tres unidades, nueve unidades se tendrán que sumar con el uno que es unidad. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Entonces, al final, el resultado de tres más nueve más veintiuno, que es juntar todos estos sumandos, nos da la suma total de treinta y tres unidades. Para poder explicar, ya ahora con sumandos de diferentes valores, se tiene por ejemplo, un sumando que se tenga veintiún, veintiún unidades. Que tiene una unidad y dos decenas, en el sistema decimal. Y vamos a juntarlo, en este caso más, vamos a sumarlo con nueve, por ejemplo, nueve unidades. Pero también vamos a sumarlo con una cantidad de trescientos treinta y cinco. Trescientos treinta y cinco unidades. Es decir, miren, aquí estamos juntando una cantidad de veintiún unidades, que tiene dos dígitos, con una cantidad que tiene un solo dígito, que es nueve unidades, cuyo valor, y con otra cantidad que es trescientos treinta y cinco unidades, que tiene tres dígitos. En este caso, podemos seguir complicando o dificultando con más cantidades, pero la operación es la misma. En este caso, la suma se tiene que dar de las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, y así sucesivamente. Aquí en este caso, se trata de la unidad uno, más nueve, son diez, más cinco, son quince. Como estamos trabajando en el sistema decimal, este cinco, se pondrá el cinco, y se llevará un uno, que es los diez. Diez más cinco son los quince. El uno más dos son tres, más tres son seis, y se pone el seis. Y no se lleva nada, porque no pasó de diez. Y entonces, el tres no tendrá con qué sumarse, y se tendrá que poner solo el tres. Y se tiene que la suma de veintiuno, más nueve, más trescientos treinta y cinco, da trescientos sesenta y cinco, que representa cinco unidades, seis decenas, y tres centenas, que en conjunto es trescientos sesenta y cinco unidades. Luego, también podríamos repetir este mismo tipo de ejercicios, de las formas, en forma de letras, o en cualquiera de las formas, pero siempre utilizando, en este caso, el signo de adición, el signo más, como en este caso. Por ejemplo, ahora, vamos haciendo una operación muy sencilla, nomás, de una suma, pero con cuatro dígitos. Si se tiene, por ejemplo, cuatro, un cinco, un seis, y un siete, sumado, más, nueve, siete, ocho, siete, seis, y cinco. En este caso, sería que vamos a sumar la cantidad de cuatro mil quinientos sesenta y siete, con noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco, todo en el sistema decimal, es decir, en el sistema de base diez. Y acá están ordenados ya, están puestos en orden, de forma tal que se tiene unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de millar con unidades de millar, etc. Y luego, vamos a efectuar la operación. Efectuando la suma, de cuatro mil quinientos sesenta y siete con noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco, nos dará unidades con unidades, siete más cinco, es doce. Se pone el dos, y se lleva el uno, aquí. El uno que representa diez, más dos son doce. Uno más seis son siete, más seis son trece. Trece, se pone el tres, y nuevamente se lleva uno, que significa diez. Uno más cinco, seis, más siete son trece. Se pone el tres, y se lleva nuevamente un uno. Uno más cuatro, cinco, más ocho, trece. Y se pone el tres, y se lleva uno. Y aquí se tendrá uno, más nueve, diez. Y se pondrá cero, y se lleva uno. Pero ya no hay con quién sumarlo, entonces, se tendrá que poner solamente el uno que se llevaba. Entonces, nos dará la suma de cuatro mil quinientos sesenta y siete más noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco unidades, nos dará como resultado la suma total de ciento tres mil trescientos treinta y dos unidades. Y así, sucesivamente, podemos seguir complicando o dificultando el trabajo, ¿no?, de esta operación tan elemental que es la suma o adición. Y así, sucesivamente, podemos seguir complicando el trabajo, ¿no?, de esta operación tan elemental que es la suma o adición. Gracias. Gracias.